Estarás ya al tanto de lo que ocurrió en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con esta supuesta agresión de Ortega Smith a un concejal de Grupo de Más Madrid. Y como experto de la conducta humana me he propuesto analizar el vídeo, que lo tenemos bien definido, unos 10 minutos de bronca, una bronca monumental que también viene a raíz de otra cosa monumental, que es una cagada monumental de Ortega Smith. ¿Por qué te hablo en términos tan claros y tan crudos? Porque a veces es necesario hacerlo, nos vamos a entender mucho mejor así, así que me quitaré de análisis de tipo técnico y te iré guiando para al final del vídeo decirte si efectivamente se trata esto de una agresión o qué es lo que es. Así que sin más preámbulos, vamos al vídeo. Sí, así es. Una bronca monumental de unos 10 minutos. La vamos a analizar, vamos a ver las actuaciones de las partes, hay bastantes cosas y al final te diré si considero que ha habido violencia o no. Y bueno, hay ciertas palabras que no puedo decir aquí en YouTube, por tanto te diré y te hablaré de cagada para no decir otra cosa. Vamos a verlo. Vamos a iniciar. Ortega Smith está hablando y termina. Fíjate qué es lo que hace. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular. Fíjate que Ortega Smith vuelve aquí. Se iba. Eso es muy interesante porque en un principio Ortega Smith se va. Fíjate que está tocándose la nariz aquí. Está en lo suyo. No de palabra por parte. Y aquí, lo ves al fondo del vídeo. Se da la vuelta. Algo tiene que haber escuchado. El Grupo Popular, el señor Izierdo, hay un tiempo de tres minutos. Hace un gesto. Señor Ortega. A la esquina de abajo. Señor Ortega. Señor Ortega, por favor, lugar a su escaño. Y toda la bancada se levanta. Pero fíjate qué es lo que dice aquí la portavoz de Más Madrid. Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Eso parece primero una pelea de patio de colegio que van al maestro. Maestro, maestro, me has tirado una lata de Coca-Cola. Y esa cosa. Eh... Luego se va a descubrir que no es una lata de Coca-Cola que ni se la ha tirado. ¿Vale? Vamos a ver. Le ha agredido físicamente. La bancada de la izquierda que se siente igual de silencio. No estoy... No, yo no... Vamos a ver. Yo estoy hablando con la portavoz del Grupo Más Madrid. Los que quieran marcharse, que acaben de marcharse, me parece muy bien. Pero de momento, por favor, les agradecería que se sentasen. Se tiene la palabra la señora maestra. Este hombre, yo creo que está sentado muy bajo. O es muy bajito, pero pueden ponerle un taburete. El hombre está así, encima de la mesa, ¿no? Pobretico. Qué poca autoridad, ¿no? ¿Van a dejar hablar a la señora maestra? Le pido la palabra, señor presidente. La tienen. Se acaba de producir... Bueno... Se acaba de producir una agresión física por parte del señor Ortega Smith. Mira, puedes ver aquí. Esto es lo que voló. Era la botella. Es una botella vacía. Eso es muy importante. Es muy importante que veamos que se trate de una botella vacía. ¿Por qué una botella vacía? Porque una botella vacía vuela con un soplo. Si tú haces con un cuaderno así, cerca de una botella vacía, la botella vuela. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque vamos a escuchar el testimonio de la portavoz de Más Madrid con respecto a cómo ella relata lo ocurrido. Al concejal Eduardo Fernández Rubiño. Una agresión física delante de todos ustedes. Espero que ahora mismo le pida perdón. Una agresión física delante de todos ustedes. Espero que ahora mismo le pida perdón. Así. Ahora mismo, señor Ortega Smith. Levántese y pida perdón. En plan maestrilla. Levántese ordenando. ¿Hasta qué punto esto también puede ser una agresión? Señor Ortega, tiene el turno de palabra. Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho. Y aquí Ortega Smith dice que su actuación es consecuencia de algo que le ha dicho la concejal previamente. Es decir, que debe de haber habido algo. Y bueno, esto me recuerda al cabezazo de Zidane, ¿no? O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Usted tiene derecho a agredir. Es decir, ya está dando por hecho de que se trata de una agresión. Eso es importante. A mí no me gusta algo, yo voy y le pego. Así funciona. Yo voy y le pego. Es decir, aquí en todo momento la portavoz de Más Madrid está dando por hecho de manera inequivocada de que le ha pegado. Así funciona. Solamente tiene el turno de palabra la señora maestre, por favor. Continúe. Sí, ha sido muy clara. Que le pida perdón de forma inmediata. El señor Ortega Smith ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor Fernández Rubiño... ¿Le puede usted preguntar y no darle la palabra al señor Fernández Rubiño si se disculpa con lo que le ha dicho? Pero, ¿cómo se va a disculpar por haber dicho una palabra? No, no, que yo no sé lo que le ha dicho. Señor Fernández Rubiño, usted no tiene el turno de... ¿Cómo se va a disculpar si solo le ha dicho una palabra ya? Pero, ¿cuál es la palabra? En todo momento aquí se está hablando de una ag como consecuencia de una palabra. Y ni hemos visto todavía el comportamiento de Ortega Smith, ni sabemos cuál es la palabra que le ha dicho el concejal. Pero se ha montado ya todo este teatrillo, ¿vale? Dando por hecho y por asentada una serie de cosas. Primero, que lo que le ha dicho el concejal no es ofensivo. Y segundo, que lo que ha hecho Ortega Smith es una ag. De momento no tiene el turno de palabra. Pero, ¿quién ha sido agredido por quién? ¿Uno verbalmente y el otro físicamente? ¿Tiene más importancia la física que la verbal? ¿Realmente estamos hablando de que ha habido esas acciones? No lo sabemos. No le quepa la mente. Una sola oportunidad más de hacerlo. Si no lo hace nos iremos a este pleno y después le pondremos una queja por su comportamiento inaceptable como presidente del pleno. Me parece que tiene usted todo el derecho a hacer lo que usted considera oportuno. Me pregunto hasta qué punto la forma de hablar de la portavoz de Más Madrid no deje de ser una intimidación también al presidente de la mesa. Creo que es el presidente de la mesa, ¿no? Y es interesante porque de intimidación realmente sí que podríamos hablar, incluso en el caso de Ortega Smith. Lo vamos a ver más adelante. ¿Les importa si intervengo ya que se están dirigiendo ustedes a... Tiene el turno de palabra, no tiene que pedirles permiso. Me parece inaceptable lo que ha hecho el señor Ortega. Inaceptable. Me parece que no cabe la actitud y la conducta. No sé qué es lo que usted ha dicho ni lo que es lo que ha dicho, pero no voy a decir que eso justifique lo que ha hecho el señor Ortega. ¿Queda claro? Esta es la oportunidad que yo he tenido de hablar. Aquí habla el alcalde de Madrid, ¿no? Y, bueno, se pone... No se pone a favor de ninguno de los dos. Pone su punto de vista. Inaceptable comportamiento de Ortega Smith. Seguimos sin saber qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido el comportamiento. Tampoco qué es lo que le ha dicho el concejal. Que utilice su autoridad. Porque si yo me levanto y le pego un puñetazo a la señora enfrente, usted me echaría de este pleno de forma inmediata. Habla de un puñetazo. Ortega Smith le ha dado un puñetazo. Entonces, estamos tratando de deducir. Porque ha hablado la portavoz de Más Madrid de una... De haberle pegado, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer ahora mismo. Que no le quepa la menor duda que es lo que haría. Simplemente... Eso es lo que se ha producido. Se ha producido una agresión física en este pleno. Una agresión física. Usted tiene la responsabilidad. Y usted lo que ha pedido es la palabra para pedirle al señor Ortega Smith... Pero ahora se la pide usted. No. Perdón, señora maestra. Cuando usted habla, yo me callo y escucho. Usted ha pedido la palabra para que el señor Ortega Smith no abandone el saldo de plenos. Para que pida perdón. Entonces, yo lo que he hecho es decirle al señor Ortega Smith que pida perdón. Que es lo que usted me ha pedido. Si usted a mí me puede marear con la parte contratante. Su responsabilidad aquí es que la gente no se ve en cuanto a hablar. ¿Quiere ejercerla? Bien. ¿No quiere ejercerla? Estará protegiendo a los asesores. Nada más que decirlo. Tiene el turno de palabra el señor Ortega Smith. Muchas gracias, señor presidente. A ver si la señora Rita Maestr nos deja hablar al resto y no habla ella solo. En primer lugar, señor presidente, yo no he tocado físicamente a ningún concejal. Que me deje hablar, si es tan amable. Porque no dirige usted el pleno. Lo dirige el señor presidente. Así que déjeme hablar, porque no dirige usted el pleno. Permítame que me pueda expresar libremente. ¿Me va a dar a mí también o qué? En primer lugar, yo no he tocado físicamente al señor Fernández. Ortega Smith dice que no ha ofendido físicamente al concejal, señor Fernández. Entonces, ¿le ha tirado algo? Quede claro. En segundo lugar, yo no he insultado verbalmente al señor Fernández. Pero si usted me pide que le pida perdón, después de haberme insultado, por haberle tirado la botella de agua vacía de la mesa, que es lo que he hecho, le pido perdón por haber tirado la botella de agua de la mesa. Pero no se invente usted una película de terror, porque aquí el único concejal que le puso la mano al alcalde era del Partido Socialista. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ah, entonces, lo que ha hecho, al parecer, es tirar la botella vacía que tenía el concejal en la mesa y la botella ha volado y le tiene que haber dado. Entonces, ¿tiró la botella, pero la tiró a modo de... con la intención de darle o no? Porque, claro, eso puede ser, puede marcar la diferencia entre una ofensa física o no. Señor presidente, me gustaría poder decir algo. Pues tiene... si a su portavoz le parece bien, tiene la palabra el señor Rafael Rubiño. Vamos a ver. El señor Ortega Smith se ha acercado a mí en una actitud absolutamente agresiva, intimidatoria. Me ha tirado una botella sobre el escaño y ha empujado mis papeles, de tal manera que, evidentemente, ha estado muy cerca de establecer contacto físico conmigo. Creo que no es la forma de proceder en un parlamento de ningún tipo. Exactamente igual que nosotros le pedimos el acta y dijimos que era inaceptable cuando ocurrió lo que le sucedió al señor alcalde y formaba parte de este lado. Ah, entonces, que le movió los papeles, le movió lo que tenía en la mesa, la botella ha volado y le ha dado y estuvo a punto de darle físicamente. Entonces, pero claro, fíjate lo que dijo Rita Maestre, la portavoz, ¿no? Que había sido una agresión física. Pues entonces no es eso que estaba diciendo. Es decir, han montado toda una cosa por esto, que no deja de ser, efectivamente, una actitud. La de Ortega Smith, una actitud intimidatoria, agresiva, sí, ¿vale? Y claro, cuanto más deconstruido es un hombre, más agresivo y más intimidatorio puede vivir ese momento. También es cierto, ya entramos en percepciones. Entonces, al final, que ni uno le ha pegado al otro, ni el otro le ha insultado. Y se ha montado todo esto, ¿no? ¿Sabe qué me recuerda a esto? Este concejal me recuerda a este futbolista, fíjate. Ya tenemos al Neymar de la política, que es este concejal de Madrid. Y demás, Madrid, que se ha encontrado, bueno, al nivel de Neymar cuando juega al fútbol, ¿no? Pero eso no quita que Neymar es un gran jugador, ¿no? Seguramente este también será un gran político. Ahora bien, eso no quita la gran cagada de Ortega Smith. Con esto no estoy justificando en absoluto el comportamiento de Ortega Smith. Todo lo contrario, porque es una gran cagada. Porque efectivamente se trata de un gesto intimidatorio, un gesto agresivo. Y por mucho de que no haya llegado al contacto físico, no es de esperar de una persona que ostente un cargo público de representación de los ciudadanos. Eso va en el sueldo. Si eres un profesional de la política, en la política, además, no debería de tener profesionales, pero si eres un político, de alguna manera, debes de estar a la altura de las circunstancias y por encima de esas situaciones en las que te ves con unos nervios que a lo mejor una persona de a pie sí que perdería los papeles. Pero tú, por estar donde estás, no puedes fallar en ese aspecto. Al igual que un futbolista, por estar donde está, no puede fallar en un fundamental del fútbol a esos niveles. Pues igual con Ortega Smith. En ese caso, Ortega Smith sí que ha cometido una falta grave, desde mi punto de vista, y que no sé lo que va a conllevar esto, pero es una falta grave sobre todo por el tipo de partido que representa. Es un partido que constantemente está recibiendo los insultos de otros partidos que le tildan de violento, de fascista, de herederos del fascismo, de ultraderecha, de que defienden a los agresores, etcétera, etcétera. Quiere decir, al final, si además estás en la lupa, estás en los focos, precisamente porque te tildan de esta manera, no le des opciones a tus contrarios para que de alguna manera se legitimen en tildarte, que lo están haciendo injustamente, pero claro, te tildan injustamente, pero si tú contribuyes con esos comportamientos, al final, al final, pues les estás legitimando. Y en ese sentido, Ortega Smith, una vez más, porque no es novato en este aspecto, se encuentra en el ojo del huracán por unos comportamientos bastante al límite de lo reglamentario, si no decir incluso que sobrepasan los reglamentarios. Y en todo caso, aunque estuvieran dentro de lo reglamentado, desde un punto de vista psicológico, desde luego que esa intimidación y ese gesto se lo tendría que haber ahorrado. ¿Por qué? Porque además le estás dando a una persona que has visto, como Neymar, supuestamente un llorica de la política que en cualquier momento utiliza cualquier excusa para amplificar lo que le sucede a través de una actitud victimista y una sobreactuación emocional que al final es lo que genera mayor impacto a nivel mediático. Por tanto, para estas cosas, al final, el que hace como hace Neymar y se va cayendo, gritando y haciendo tanto escándalo, es el que atrae sobre sí la atención de las personas y por eso es capaz de conseguir la condena del supuesto agresor. En este caso, Ortega Smith, no sé si ha caído en la trampa o él mismo se ha cavado un hoyo y se ha metido dentro. Pero, desde luego, una gran cagada desde mi punto de vista, analizándolo desde la psicología de una persona que debe de ocupar un cargo político. Ahora, todo esto lo llevamos al fútbol, pues ya sabes, ¿no? Siempre hay este tipo de bronca, ese gesto intimidatorio, en cualquier partido puede haber, en determinado momento de tensión. Pero son futbolistas, no son políticos. De los políticos que van en traje y corbata, no he de esperar este tipo de comportamiento que sí que en una cancha deportiva se admite con mayor facilidad. E incluso ocurre entre mujeres futbolistas, ¿eh? Y en este sentido hay igualdad también, ¿no? Pero bueno, me gustaría conocer cuál es tu opinión. Y me habrás escuchado decir antes, referido a Eduardo Rubiño, hombre deconstruido. No porque yo le juzgue como hombre deconstruido, sino porque él mismo se juzga, entiendo, de esta manera o de una manera más o menos similar, al diferenciar su masculinidad de la masculinidad de Ortega Smith. Y lo dice en esta entrevista de la que habla sobre lo ocurrido en la cadena SER. La vamos a ver. ¿Qué ha sido lo que ha vivido exactamente? ¿Qué puede aportar a lo que acabamos de contar? Bueno, pues efectivamente, cuando ha dicho que Adriana Moscoso tenía síndrome de Estocolmo después de ser una víctima de ETA y contar su experiencia familiar, yo le he dicho que me daba asco. En el pleno se oyen cosas muy duras. No me podía esperar la reacción que iba a tener él, que inmediatamente se ha acercado de una forma muy violenta. Yo no sabía qué iba a hacer, porque ha venido con una actitud muy intimidante. Muy intimidante. Claro, le dice, me das asco. Es cuando Ortega Smith gira y se dirige a él. Claro, me das asco. ¿Qué te vas a esperar de una persona a la que le vas a decir que te da asco? Vete a la calle. Vete a la calle y a un viandante, ¿qué está pasando? Y le dices, mirándole, me das asco. ¿Qué tipo de respuesta te vas a esperar? ¡Ay, muchas gracias por decírmelo! Gracias. Lo tendré en cuenta para mejorar mi forma de ser. No, no te va a decir esto. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ha pegado ese manetazo, ha salido todo volando. Yo he tenido un momento de mucha estupefacción. Rita Maestre se ha levantado y me ha defendido de una forma muy contundente. Y después hemos podido exigir al presidente del Pleno y al Partido Popular que tomara cartas en el asunto, que bueno, digamos que han sido más equidistantes que cuando Almeida le sucedió lo mismo. Pero finalmente han condenado también. Vamos ahora a eso, pero ¿es verdad que Ortega Smith, después de ese gesto violento de que lanzara todo eso por los aires, le ha dicho, ahora llora? Sí. Después de hacer todo eso, se me ha girado, eso es lo último que ha pasado. Y me dice, ahora llora. Claro, ¿por qué me dice ahora llora? Me lo dice a mí. Se lo dice a él, dando a entender que a lo mejor él es una persona diferente. No lo sé. Vamos a ver, porque no sé dónde quiere llegar. Igual no se lo diría a otra persona. Se lo dice a una persona que a lo mejor considera que es menos hombre que él. Porque a mí me recuerda a la frase que dicen los matones en el colegio a los maricones de la clase. Los matones en el colegio a los maricones de la clase. No sé qué terminología, ¿no? Entiendo yo que aquí Eduardo Rubiño está aludiendo a lo mejor a una posible condición suya de ser homosexual para apelar a una víctima, a una victimización por ser homosexual. Es decir, que si él no hubiese sido homosexual no le hubiese dicho eso. Ahora lloras. No lo sé, es un salto especulativo muy grande. Pero fíjate cómo va hilando fino para construir un discurso victimista. Eduardo Rubiño. Porque ese ahora llora, no sé, quizás es porque yo no mido dos metros como él, porque piensa que yo no me voy a levantar y yo voy a partir la cara como él tiene esa actitud conmigo en ese clip. Y yo creo que denota una masculinidad muy acomplejada, una masculinidad de la que ellos hacen bandera permanentemente y que es realmente, yo creo que la expresión de ese modelo de sociedad cerrada que ellos tratan de imponer en un día como hoy, que además se están derogando las leyes LGT. Esa es una masculinidad acomplejada. Él marca una diferencia entre la masculinidad suya y la masculinidad de Ortega Smith. Y no sé hasta qué punto está realizando una serie de saltos especulativos para apelar, eventualmente, porque lo estoy descubriendo ahora, a una posible condición suya, orientación sexual de ser homosexual, para reconocerse entonces en un colectivo minoritario y en un determinado momento entonces, como pertenece a un colectivo minoritario, realizar ese salto especulativo para considerar que el comportamiento de Ortega Smith con esa frase, ahora llora, podría asemejarse o aproximarse de una manera más o menos verosímil o real a un posible comportamiento susceptible de ser considerado delito de odio. No lo sé si quiere andar por ahí, pero esto de masculinidad acomplejada es una diferenciación que está haciendo él, como considerando que hay una masculinidad que hay que censurar y hay una masculinidad que es la buena, que es la suya. Esa diferenciación, esa discriminación de masculinidades la está realizando Eduardo Rubiño, ahora, marcando esa separación. Ojo, eso no está en todo lo que hemos visto, pero está construyendo él como relato. Lo que hay es, bueno, pues, a Vox intentando poner en duda que debe pensar que soy menos hombre por no tener la actitud chulesca y resolver las cosas a tortas como hacen ellos. No sé si ha podido escuchar el tono con el que, después ya del pleno Ortega Smith, ha dicho que él no piensa dimitir. Ni voy a dejar mi acta de concejal, ni voy a dejar de denunciar a esa izquierda echada al monte y a esa derecha cobardada que no sabe siempre cómo ponerse de rodillas. Así que, a todos les deseo feliz Navidad y que se recupere de sus graves lesiones el agredido. Muchas gracias. Me recuerda esto a Luis Rubiales, ¿no? Cuando dijo que no iba a dimitir. Y fíjate lo que pasó después con Luis Rubiales. Y suponiendo que aquello que vimos con Luis Rubiales y Jenny Hermoso no era una ag-sec, lo digo así porque no quiero que me tumbe el vídeo, YouTube, suponiendo que a lo mejor esto tampoco es una ag-física a todos los efectos, pero que están rozando, están en el límite ahí. Si ha prosperado lo de Luis Rubiales, ¿por qué no puede prosperar esto eventualmente? Es decir, ¿va Eduardo Rubiño a denunciar a Ortega Smith por agresión física? Porque si ha prosperado lo de Rubiales, esto también puede que prospere. Y si esto sucede, lo veremos posiblemente en Ortega Smith muy pronto. ¿Quién no nos va a negar la posibilidad de que pronto Ortega Smith tenga que abandonar su escaño precisamente por las presiones tal como lo hizo Luis Rubiales? ¿Crees que puede pasar? ¿Crees que no? ¿Tú qué opinas? Salta a la vista lo que es. Es lo que es el barrizal, el lodazal en el que están convirtiendo las instituciones. Es ese odio que están metiendo en todas partes. Es, bueno, la prueba de cómo están degenerando la política en este país hasta unos extremos inimaginables. Les parece que esto es tolerable en unas instituciones. ¿Creen que no es una agresión física y verbal? ¿Qué es la actitud que se puede mantener en un pleno? El alcalde en el propio pleno y después también ha condenado con contundencia lo que le ha hecho Ortega Smith y después del pleno ha pedido al concejal de Vox que deje su acta. ¿Ha hablado con el alcalde usted? Sí, y le agradezco sus palabras, pero también yo creo que hay una cosa muy grave sobrevolando aquí. Es que estos señores podrían estar en el gobierno de España si el 23 de julio no les hubiéramos parado en las urnas. Es que Ortega Smith aspiraba a ser ministro del interior de este país. Y es que hubiéramos tenido a este señor si Feijó hubiera querido, porque Feijó ha estado dispuesto a pactar con esta gente. Es el único socio que tiene el señor Feijó. Es que Feijó está gobernando con esta gente en multitud de comunidades autónomas, en multitud de ayuntamientos en nuestro país. Entonces yo quiero oír al señor Feijó qué tiene que decir de su socio, qué tiene que decir de los pactos con gente que actúa como auténticos matones de discoteca y con actitudes fascistoides en las instituciones democráticas de nuestro país. Y aquí viene el relato repugnante, porque es repugnante de cómo retuerce todo con el fin de sacar renta política de esto, ¿no? Este Eduardo Rubiño. Sí, ahí yo me pronuncio también. Me dirá, bueno, que psicólogo debería de ser neutral, neutral, vamos a ver. Neutral no significa que cuando ves un delito, que cuando ves una manipulación no las señales. Claro que la vas a señalar. Y esta es una manipulación burda. Está aprovechando un mínimo resquicio de una cagada monumental, que la de este hombre, de Ortega Smith, para luego llevarlo a presionar a Feijó, que este hombre lo tendría con el ministro de Interior. Están degradando las instituciones, proyectando y proyectando lo que precisamente están haciendo ellos. Porque, Eduardo Rubiño, dígame usted a mí como psicólogo, si decirle a una persona, me das asco, ¿cómo se debe de clasificar? Es que es legítimo ir por la vida tildando a la gente, etiquetándola, juzgándola, diciéndoles a las personas que te dan asco, así a la cara, y pretender no tener consecuencias. Habrá que tener en cuenta también cuáles pueden ser las consecuencias, a lo mejor legales. Desde luego el comportamiento de Ortega Smith es agresivo, por supuesto, y es intimidatorio, por supuesto. Pero de ahí a que se utilice todo esto para hacer política, sacar renta, desde luego es de una bajeza moral que ya te pone y le pone a Eduardo Rubiño en la misma condición de deslegitimación que Ortega Smith, el comportamiento que ha tenido. Pero bueno, como en esta sociedad hacerse la víctima es más ventajoso que asumir responsabilidad por lo que se dice y se hace, seguramente Eduardo Rubiño será la Jenny Hermoso que acabará como disculpada y arropada por todo el mundo y Ortega Smith es muy probable que quede relegado al ostracismo en muy breve. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Porque seguiremos analizando también esos comportamientos y tratando de sacar el jugo, el condensado, para hacértelo llegar con la visión, desde la psicología, desde las intenciones, desde las motivaciones, que no justifican nunca, pero al menos explican y nos permiten entender por qué las personas nos comportamos en determinadas maneras según qué contexto y qué situación. Con eso es todo. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.